Los sueños rotos pueden hacerse realidad, así lo refleja la ex canción de McIntyre Broken Dreams y lo refleja su atrayente carrera. Hoy narraremos la tercera parte de esta historia, el camino definitivo a la cima del entretenimiento deportivo. Bienvenidos Podmonkeys, y esta es la parte 3 de la historia de Drew McIntyre, el elegir. Tras ausentarse medio año de los cuadriláteros por una lesión, Drew McIntyre regresaba a Raw, atacando a Tyrus O'Neill y compañía, formando una gran dupla con Dolph Ziggler durante el Shake Up del 16 de abril del 2018. Gracias a esta unión, dos semanas después, McIntyre ayudó a que Ziggler consiguiera el campeonato intercontinental, que en ese tiempo ostentaba Seth Rollins. De esta manera, y sumado a Roman Reigns y Dean Ambrose en la ecuación, iniciaba su primera gran rivalidad en el roster principal. El feudo con el escudo se extendió durante los siguientes programas semanales, donde presenciamos defensas titulares finalizadas en descalificación, luchas para decidir si la presencia de un individuo en Rinside era válida, y varios segmentos que hicieron de este feudo algo interesante. A la par de todo esto, él y Ziggler conquistaron la división de parejas tras derrotar a Bo Dallas y Curry Saxel, coronándose como campeones en equipos de la Marca Roja. En Hell in a Cell de 2018, la pareja de villanos se enfrentó a Seth Rollins y Dean Ambrose, en un combate buenísimo que demostró la gran química que había entre ambos bandos. Finalmente, tras aplicar una claim a Rollins, Ziggler lo cubre para retener sus campeonatos en parejas. Ambos grupos siguieron riñendo durante cada rost semanal con victorias de Drew sobre Rollins y Dean Ambrose, hasta llegar a Super Sheldon, donde se unieron a Braun Strowman para enfrentar a The Shield. Lamentablemente serían derrotados. Esta espiral negativa iría perjudicando al grupo, y tras perder los campeonatos en parejas ante Dean Ambrose y Seth Rollins, su amistad sería sepultada con clavos. Drew McIntyre iniciaría su camino en solitario durante el Roder 5 de noviembre, cuando derrotó a Krurangle, gerente general de la Marca Roja en aquel entonces, tras aplicarle su candado al tobillo. Más tarde en esa noche, entraría a golpear a Finn Balor, y así consolidar su posición como rudo. Cabe recordar que la historia detrás de estos acontecimientos narra la rivalidad intermarcas de SmackDown y Raw rumbo a Survivor Series. Junto al equipo Raw conformado por Dorf Ziggler, Braun Strowman, Finn Balor y Bobby Lashley, con Baron Corbin como capitán, derrotaron colosalmente al equipo SmackDown, donde el elegido Lashley y Strowman fueron los supervivientes de la noche. Al día siguiente agredió a Braun Strowman para consolidar un grupo con Bobby Lashley y Baron Corbin, lo cual duró hasta Fastlane. En ese periodo terminó su unión con Dorf Ziggler, donde explicó que solamente lo utilizó para ascender más rápido en el roster. Eso produjo una lucha improvisada, la cual perdió por interferencia de Finn Balor. Desde su retorno al main roster, esta sería su primera derrota, vía Pinfort. El feudo entre Ziggler y McIntyre fue efímero, pero tuvo su clímax en el último Raw del año, en un combate de jaula de acero, y terminó cerrando su arc con Royal Rumble 2019, donde Drew McIntyre fue eliminado por Dorf Ziggler. Rumbo a Fastlane, Drew McIntyre retomó su amistad con el escudo, y junto a Baron Corbin y Bobby Lashley armaron la lucha para el evento. En todo lo que cabe, fue decente, la gente estaba jipeada por el regreso del escudo como tal, y fue interesante verlos. Drew lució fuerte, pero no fue suficiente. Al final, con un bombazo grupal a Baron Corbin, Roman Reigns lo cubrió para hacerse con la victoria. La noche siguiente, McIntyre atacó brutalmente al perro mayor, quien tenía una lucha pactada contra Baron Corbin. Esto produjo que lo incluyeran en una lucha donde las caídas cuentan en cualquier parte frente a Dean Ambrose, a quien venció durante un buen match. Tuvieron una revancha la semana siguiente, pero el resultado no cambió. Esto lo llenó de confianza para retar a Roman Reigns a un combate en WrestleMania 35. Este sería el primer combate de Drew en un 1 vs 1 en la vitrina de los Inmortales, y sería nada menos contra quien había esterilizado las últimas 4 ediciones del evento, Roman Reigns. El combate no fue la gran cosa, lo que sí fue extremadamente físico, pero tuvo una estructura bastante predecible, con Roman encontrando una lanza luego de ser dominado en el combate, y así ganando el encuentro. Posteriormente, Drew McIntyre entraría al combate por el maletín de dinero en el banco, siendo uno de los favoritos de la lucha. A pesar de ser uno de los más dominantes del combate, no logró hacerse con la victoria, siendo Brock Lesnar el ganador. Estas derrotas no afectarían tanto su credibilidad, seguía siendo un heel dominante. Formaría una alianza con Shane, prácticamente siendo el lazarillo de este. Shane y Roman se enfrentaron en Arabia, y con la ayuda del escocés, Shane McMahon se llevó un categórico triunfo ante Roman. En el evento Stomping Ground se cambiaría los papeles, Roman se enfrentaría nuevamente a Drew McIntyre, esta vez con Shane McMahon en su esquina, y a pesar de la sinergia de ambos, son nuevamente derrotados por el perro mayor. La rivalidad llegaría a su punto más alto, donde en un 2 contra 1, Roman Reigns fue ayudado por nada menos que The Undertaker. El enterrador admitió ver un gran potencial en Drew McIntyre, por lo que hizo lo posible por hacerlo ver bien en la rivalidad. Y en un 2 versus 2, los cuatro luchadores abrieron extreme rules, en un no horse barred match, donde a pesar de ayuda de Elias, Roman logró anular al escocés, y el enterrador derrotó a Shane McMahon. Hubo muchos rumores, entre ellos un uno contra uno de Drew McIntyre y el Undertaker, pero finalmente Drew terminó ausentándose del evento más ardiente del verano. Tiempo después, Drew McIntyre posó su vista en algo muchísimo más grande, el King of the Ring, que tras varios años había vuelto. La mayoría de fanáticos apostaba por su coronación como Rey del Ring, pero no contaban con que WWE, en un intento de ser impredecible, rompió toda especulación con resultados que nadie perdió. McIntyre fue derrotado por Ricochet en primera ronda, levitando en el limbo del main roster. Durante la temporada de la joya coronada, Drew McIntyre fue utilizado para formar parte del equipo de Ric Flair, quienes se enfrentarían al equipo de Hulk Hogan en una lucha de EVOS. Para Survivor Series del 2019, volvió a formar parte del equipo de Raw, para luchar contra el equipo de SmackDown y un debutante equipo de NXT. Lastimosamente, no corrió con la misma suerte el año pasado y perdió ante los luchadores de la marca amarilla. Parecía que su carrera iba a tomar el mismo rumbo que durante la primera incursión en WWE, pero contra todo pronóstico no fue así, y el elegido comenzó a forjar su imagen de guerrero rumbo al Royal Rumble, derrotando a varios rivales como Akira Tosawa, Matt Harry, Cedric Alexander, No Way, Jose y Zack Ryder, llegando fuerte para el año 2020, y las especulaciones sobre su desarrollo en ese año fueron muy favorables. Drew McIntyre entró al 2020 con todo, declarando que este sería el año de consagración del escocés, y al parecer hablaba en serio. Con el correr de las semanas fue desapareciendo el psicópata escocés, viendo a Drew muchísimo más relajado. Su primer gran impulso fue interrumpir una discusión entre Randy Orton y AJ Styles. Ese día Drew preguntó quién quiere ver una horrible amenaza, el universo, respondió enardecido. Desde ese día el apoyo a Drew McIntyre solo subiría, y esa misma noche saldría victorioso entre dos colosos como Styles y Randy, haciendo un conteo regresivo antes de aplicarla a Claymon en la cual fue coreada por el público. Drew había pasado al bando de los buenos. Llegamos al día de la batalla real. Brock Lesnar, campeón de WWE, entraba en primera posición con tal de reforzar su poder. El universo vio como iba cayendo poco a poco los luchadores como Kay Lee, Kofi Kingston, Rey Mysterio, entre otros. La bestia logró eliminar 13 hombres. Pero todo cambiaría cuando entró Ricochet. El volador supo aguantar un poco antes de que el número 16 ingresara a la pista. Al terminar la cuenta regresiva, el escocés aparece, ante la expectación de la arena. Cuando Drew McIntyre pisa el ring, Ricochet aparece con una patada baja para el campeón. Drew McIntyre con una Claymore elimina a Lesnar. Drew se queda imponente mirando como Lesnar abandona lentamente la arena. La algarabía era máxima. El momento se construyó a la perfección. Aquel que eliminase a Lesnar esa noche sería el elegido. McIntyre rápidamente eliminaría a Ricochet, y también eliminaría a gente como el Miz, Baron Corbin y Seth Rollins. Quedando todo entre Drew McIntyre, Roman Reigns, Edge y Randy Orton. Edge y Randy vivirían su historia aparte. Randy sería eliminado por el máximo oportunista. Luego Edge sería eliminado por Roman Reigns. Y en un excelente final, Drew McIntyre logra conectar la Claymore y por fin puede imponerse a Roman Reigns, ganando la batalla real en un momento épico e inolvidable. A la noche siguiente, Drew McIntyre toma el micrófono, todo el mundo lo apoya, y más lo apoyarían cuando elija a la bestia Brock Lesnar para el evento más importante de la WWE. Drew se vería fuerte las próximas semanas, venciendo en casi nada a gente como MVP, Mojo Rowley y Erick Rowan. Mientras tanto, los encontrones con Lesnar se hacían cada vez más intensos. Y en cada encontrón, Drew se veía imponente, sobre todo ese día que dejó tirado a Lesnar en la escenografía, Lesnar le susurra que tome el cinturón, dejándonos una postal que obviamente sería un spoiler. Llegaríamos al día más importante de WWE y pasaría la primera noche. El Main Event con el enterrador y el fenomenal dejaron la vara bastante alta. Y en la noche 2, no sabíamos quién sería el evento central. Los combates fueron pasando, y sí, al ver a Cena y Wyatt en la semifinal, Drew McIntyre llegaba al evento central de WrestleMania. Muchos querían que saliera con Broken Dreams, pero salió con su tema actual. Sus caras reflejaban en los sismo. Lesnar salió imponente y una vez tocada la campana, ambos fueron a por el otro. La Claymore no demoró en llegar, pero los suplexes y los F-5 tampoco. Reconozco que cada F-5 recibido por Lesnar eran para sufrir. McIntyre aguantó 3, pero finalmente conectaría una seguidilla de Claymore hasta dejar sin reacción a la bestia encarnada, llegando a la cuenta de 3. A pesar de que el combate no fue el mejor, eso no importaba. El elegido había cumplido la profecía. Drew McIntyre estaba en la cima de la empresa más importante del mundo. Aquel que fue humillado, que salió por la puerta de atrás para empezar en promociones donde asistían 50 personas, Drew McIntyre, tras dos años en el roster principal, toca la cima, como lo anunció Vince McMahon hace 12 años atrás. Ahora solo queda esperar que se le viera al escocés. Esperemos que el panorama actual en Estados Unidos mejore y que los eventos deportivos puedan volver paulatinamente. Desde aquí cerramos esta trilogía de videos de Drew McIntyre. Tal vez volvamos cuando su reinado acabe, quien sabe, yo al menos quedo feliz después de narrar tremenda redención. Muchas gracias por apoyar tanto esta serie. Paticina este momento hace mucho, así que espero les haya gustado. No olviden suscribirse para seguir apoyando el canal. Un abrazo a todos y que tengan un día 5 estrellas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!